Y para todos los que no están aquí, veo frente a mí una ruidosa multitud de furtivos. Muchos vienen cargados con pesados bultos. Se oyen muchos gritos. Pero fuera de todo esto, parece estar tranquilo. Y no van a creer lo que estoy viendo. Veo a lo lejos una gran columna de neblina. ¿Qué es esto? El pie está temblando a nuestros pies como si hubiera un gran terremoto. ¡Aquí está! ¡No! Es el apocalipsis. El cordero abre. Ese último sello. ¡Tengo que salir! ¡Andrés, tengo que salir! Vamos a atrapar. ¡Nos haremos su alimento! ¿Está loco? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, no lo hago! ¡Listo, amor, la vida! ¡Y así es como me agradecen! ¡No, no! ¡No hay esa terrección allá afuera! ¡No existe! No se puede hacer nada Estamos aplastados Vencidos Se va a ir al infierno Este es el infierno